Vlogmas día 10 Bueno, ya es vlogmas día 10, no lo puedo creer Pero bueno, hoy está un poco nublado Aunque se ve medio celeste acá en la cámara Pero está bien gris, bien gris el cielo Pero bueno, voy a abrir el calendario de advientos ¿Dónde está? No encuentro la... Ah, acá está 15 días, 9 horas y 24 minutos, nada más Bueno, acá Abrir regalo Este estoy 100% seguro que ya salió otro año Estoy segurísimo, pero bueno Ya otro año 2021, 2022, una de dos Este Alguno de los dos años que luce Ah, ya Lo establecí, lo puse como fondo de pantalla o no Sí, así queda Bueno, voy a hacer algo que tal vez debería haber hecho En vlogmas día 8 O ayer, acá El arbolito de navidad en esto A ver ¿Qué tenía esto? A ver Estas lucecitas Le pongo que lo podía Decorar Ahí no sé cuánto usar Este O este Este A ver cómo se movía esto Acá Vaya Ahí Acá 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 Este Acá Ah, ya Ahí Este que tiene como un arbolito adentro Ahí no, no se enfoca Ahí se puede ver Tiene un arbolito adentro A ver Este dorado lo voy a poner acá Ahí en rojo No le puse Ahí Ahí A ver A ver A ver qué tiene acá Ah, la estrella Esta Ah, se la tengo como No se pone sola Ahí Ah, se la tengo como un regalo abajo Ahora esto tengo que mover Acá 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 Ah, ya Ahí ¿Esto qué es? No, no entiendo Ah, es el fondo No, es blanco Blanco Ahí Ah, bueno Voy a terminar de colar y los muestro Bueno, al final me quedó así La estrellita Las bolitas de navidad Y los regalitos Bueno, otra vez ayer no pude terminar el vlog más Pero bueno, lo termino ahora Y bueno, si les gustó pueden dejarle un like Suscribirse, seguirme en Instagram, Facebook, TikTok Lo den en la descripción En el canal principal Berlin Roma En la descripción Y nos vemos mañana Que para mí es hoy Para vlog más día Ay Para vlog más día 11 Chao 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 Gracias por ver el video